¡Hola! Sí, sí Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Son Reebok o Son Night ¿Eso son Reebok o Son Night? A ver, compláceme que me gusta mucho esa canción Está muy pegada esa canción ¿Eso son Reebok o Son Night? ¿Será esta, brother? ¿Será esta? ¡Esa misma, brother! ¡Esa misma es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Cuídate, mi hermano! ¡Hay que complacerlo!